Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en el episodio número 4 de, iba a decir, Ranch Simulator, Supermarket Simulator y estamos aquí en la tiendecita y como dije, iba a conseguir el dinero para, si no habéis visto el episodio anterior, antes de nada, lo explico rápidamente en el episodio anterior dijimos de comprar una nueva nevera y de comprar licencia, porque la mayoría de las cosas van a ser de nevera, ¿vale? Entonces vamos a comprar una nevera grande, la ponemos aquí y compramos la licencia. También deciros, si no habéis visto el episodio anterior, aquí arriba estará, que es el episodio número 3 lo tenéis por aquí arriba en una tarjetita y si estáis viendo la serie desordenada y has entrado en este vídeo sin querer, decirte que en el canal está la lista de reproducción y también, si lo estás viendo mucho más tarde, pues que al final del vídeo estará la lista de reproducción por si lo quieres ver en orden y así nunca te puedas perder, ¿vale? Siempre ahí, al final del vídeo, está la lista de reproducción y así puedes continuar la serie sin ningún tipo de problemas. Y lo dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo, de verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal, muchas gracias por toda la acogida que está teniendo todo y que os lo agradezco de corazón, de verdad, muchas, muchas gracias. Dicho esto, vamos a hacer las compras, he jugado un día, por eso me veis aquí que tengo bastante más dinero que en el episodio anterior, y vamos allá, vamos a comprar la licencia de producto que nos van a dar zumo de naranja, refresco, refresco, bueno, pone cola, zap, zap, no sé lo que es, zumo de manzana, leche, leche, ah, en bricks, vale, de esto, bueno, en botella de cristal, vaya, y refresco, entonces vamos a comprar esto que es todo refresco, ok, vamos a pagar las facturas, que duele un poquito, y ahora vamos a comprarnos el mueble, que es una nevera, ah, el otro, en el episodio anterior, compramos lo que viene siendo el almacén y nos añadieron esto, estos son los racks, vale, los racks son una estructura de metal, las cuales puedes poner en el almacén y ahí pueden meter las cajas bien ordenadas, ahora mismo no las vamos a comprar, ¿por qué? porque yo quiero, han metido una actualización para esta puerta y no se puede utilizar, he comprado el almacén, pero pone bloqueado y no me deja utilizar la puerta cuando he comprado el almacén, por favor, déjame utilizar la puerta, ¿no? pero bueno, no me deja, vamos a comprar esto, pum, no tenemos apenas productos, pero bueno, tenemos 500, así que no hay problema por eso, voy a mover la otra nevera, a mover aquí, ¿por qué? porque desde aquí lo puedo controlar mejor, ¿sabéis? hago así y puedo ver si va faltando cositas, porque es que ahí me pillaba bastante incómodo y no las veía, entonces ahora sí que las voy a poder ver y puedo ver en todo momento lo que me va faltando y todo eso, lo dicho, voy a reponerlo todo y ahora nos vemos, ¿vale? porque si no esto se hace muy repetitivo de verme comprar todas las cosas, pero bueno, vamos a comprar cositas nuevas, esto tiene, pues, 1, 2, 3, 4 y 5 balda, ese tiene 10 y voy a mirar los productos, ¿vale? los nuevos y los pillamos y lo vemos aquí entre todos, por si lo queréis ver, estáis jugando al mismo tiempo en que yo, pues mira, aquí lo tenemos, vamos a añadir al carro uno de cada, si no sale muy caro, que no sale muy caro, podemos añadir dos, vale, hemos llegado al máximo, son 130, eh, venga, sí, vamos a comprar estos, mismo, sí, la leche y el zumo de manzana es lo más caro, entonces solo hemos comprado uno, pero bueno, vamos a, vamos a ponerlo, vale, esto es zumo de naranja, vamos a poner los zumos bio aquí arriba, por ejemplo, vale, ostia, cabe dos, eh, con una caja llenamos dos, dos de estos, eh, está bastante bien, tú, eh, precio de mercado 2.80, le podemos poner 3.10, 3.10, fácil, se va a vender fácil, voy a ponerle 3.20, ahí, 10 céntimos más, siempre, siempre viene bien, vale, nos llevamos esto, estos son leche, leche en botella, necesitas poner producto en, ah, cojones, que la leche va, va a ir puesta, tú, ah, pensaba que era de nevera, ostras, pues no la quería poner, la verdad, bueno, se me ha colado ya ahí, eh, se va a quedar, ostras, esto da bastante dinero, eh, la leche, ostras, tú, que le voy a poder poner 11.70, eh, fácil, ostia, que da bastante dinerete la leche esa, muy bien, vale, ahora Coca-Cola, la vamos a meter aquí, y por aquí también, ahí, perfecto, ahora le vamos poniendo el precio, esto es, tónica de esta, vale, con esto solo se llena uno, bien, más Coca-Cola, esto lo voy a dejar ahora mismo por aquí, esto va a ser mi almacén, porque no voy a llenar otra de Coca-Cola, la verdad, eh, más zumos bio, tampoco, no voy a llenar más, y vamos a ver, hombre, si no, más Coca-Cola, ¿cuánto he comprado de Coca-Cola? ¿O esto no es Coca-Cola? No, esto no es Coca-Cola, no, esto es otra cosa diferente, esto es la Coca-Cola, bueno, es que son diferentes las Coca-Colas, ¿no? Sí, son diferentes, vale, pues nada, así, este es igual que ese, me estoy liando, esto, vale, estos son Coca-Cola diferentes, pero bueno, ahí las tengo, más zumos bio, pero ¿cuánto he comprado? Me he liado, ¿no? Se ha bugueado, y más cola, bueno, pues voy a poner otro estante, tú, para que quiero, claro, si es que ya no tengo más variedad, entonces me da lo mismo, voy a poner ya todo eso así, no me falta nada que comprar, ¿no? A ver, lo hemos puesto todo, me voy a pillar otro de esto, eh, me voy a pillar otro, otro de eso, porque da bastante dinero, tú, vale, necesito espagueti, café, té, venga, me voy a pillar otro de eso, harina me hace falta, creo, uy, lo he quitado cuando no quería quitar, sí, harina del azul, compras, necesito dos, café necesito dos, y ya está, ya no puedo comprar más, ¿no? Vale, reponemos el café, por aquí, ahí va ahí el té, que no lo he pillado, pero bueno, ahora lo pillaré, más café por aquí, el café se vende muy bien, y eso, y se vende, se vende muy bien, y te da bastante beneficio, la verdad, así que merece mucho, mucho la pena venderlo, bueno, reponemos todo esto por aquí, la harina esta también la vamos a reponer por aquí, perfecto, y leche, he comprado otro, por si se vende mucho, da bastante dinero, así que la voy a tener aquí preparadita, para venderla, necesitaría una de té, y poquita cosa más, ¿eh? Una de pasta, azúcar, a ver, ah, cereales no hay, ¿no? No, cereales, me he quedado sin cereales, voy a añadir esto, aceite este, ha bajado de precio, así que no lo voy a coger, me voy a coger esto, esto también, y hemos dicho, una de té, una de té y otra de azúcar, guau, ¿eh? Aquí los dineros se van bastante rápido, ¿eh? Vale, no, quería poner té ahí, vaya liada, bueno, no pasa nada, el té, pues, se va a tener que quedar aquí nada más, voy a poner el azúcar entero ahí, claro, ya he puesto uno, ah, espérate, ¿lo puedo quitar? No, puedo recolocar, recoger, ah, que se puede recoger, gacha, a ver, vale, con el otro botón, con el derecho, puedes recogerlo, vale, guay, entonces, bastante, bastante guay, sí, me falta una de cereales, que la habré pillado por aquí, estos son espaguetis, que los voy a poner por aquí, el azúcar, lo tengo ahí debajo, a ver si me acuerdo, no sé si me acordaré, pero bueno, ahí está, me pongo esto por ahí, vale, eso es té, y cereales, ya está, y gastaré alguna caja de algo, por no tener tantas cajas ahí, y ya abro la tienda, vale, pues, lo dicho, hemos aumentado bastante, bueno, voy a poner más cosas, en plan, tengo que, que comprar huevos, claro, yo ya me iba a poner aquí a, huevos, huevos y quesos, huevo y queso, huevo y queso, 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 donde está el queso, que no lo veo, que no lo veo, el queso está aquí, pues, le voy a dar aquí, y voy a añadir dos, no, un y uno, nada más, ya está, pues justo, me ha dado dinero, justito, justito, para, rellenar esto, y poco más, vale, pues, voy a llenar toda la, toda la nevera, la verdad, tengo que poner los precios, ¿no? sí, tengo que poner los precios, y voy a tirar esto, esto no se puede tirar todavía, estos son huevos, y vamos a poner precios, mira, este da, 260, 260, le podemos poner 3 directamente, vale, este, 250 y, 260 también, le ponemos 3, todo va a valer 3, en este caso, y este, este va a valer un poquito menos, 270, 260, este va a valer un poquito menos, el que menos merece la pena, es ese, ¿no? vale, pues voy a gastar, pues esta caja la puedo gastar, también, quería ponerla ahí arriba, o sea, puede estar ahí abajo, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada, la voy a rellenar, ya que estamos, ¿no? la voy a rellenar ya, porque, sí, que puedo rellenar, que se rellenaba con una caja, esta, que está ahí medio vacía, ya está, y hay un poquito menos de cajas, y están todas completas, ¿lo tenemos todo completo? todo completo, sí, 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 vale, no me falta ningún, ningún producto, ¿no? no he hecho de menos ningún producto, no lo sé, la pasta, la pasta no la hemos comprado, y no tenemos dinero para pasta, tampoco, vale, pues vamos a abrir, abrimos, no tenemos dinero para pasta, y haría falta comprar, sí, pero esta caja que está aquí, pues, no sé si ponerla, la verdad, no sé si pone esto, por ejemplo, en vez de tenerlo ahí, lo ponemos y listo, ¿sabes? a vender, vale, todo lo demás, todo llenito, todo bien, y me gustaría en este episodio, comprarme una nueva expansión, a ver si podemos, que no sé si vamos a poder, a ver, compra, no, producto, gestión, licencia, expansión, 750, yo creo que hoy podemos comprar una nueva expansión, y podemos hacer esto un poquito más grande, ¿habéis visto todas las expansiones que tienen? tiene 23 expansiones, esto es increíble, no sé si comprar una expansión o poner un trabajador, creo que compraré una expansión, ¿vale? porque ahora mismo yo me puedo hacer cargo de esto, no tiene mucho trabajo tampoco, entonces, es fácil, es fácil ahora mismo gestionar esto, y todavía no me veo muy agobiado, y es que si pongo otro, otro mueble de esto, otra caja, a lo mejor sí que vamos a estar ahí muy agobiado, entonces prefiero que no, prefiero estar así, que estoy bastante cómodo, y listo, 18, ahora veo mucho mejor la nevera, la verdad, y eso, se está mucho mejor, la verdad, lo puedo tener todo controlado, y nada, pues, ahí despacito, bien, 1, 2, son 90, venga, el cambio, 4, 50, y desde aquí, pues lo tiene todo controlado, la verdad, está súper, súper bien, lo he organizado bien, he hecho bien en cambiar la nevera, debería haberla cambiado mucho antes, porque de verdad, que es que ahí escondía, no veía lo que me faltaba, y no sabía si faltaba leche, si faltaba esto, ahora, si veo que falta leche o cualquier otra cosa, salgo, repongo, y listo, ¿sabes? y casi que tenemos de todo, un poquito, así que, aquí ya me va faltando leche, lo voy poniendo ahora, que no tengo mucho trabajo, y lo dejamos bien repuesto, y bien lleno, hola señora, de aquí, pues está todo bastante bien, me voy a comprar la pasta, compra, la pasta, que quiero rellenarla aquí, vale, ahora sí, y el arroz, bueno, ahí está, todavía, vale, yo prefiero tener de todos los productos, cuando tiene de todos los productos, no encuentro biozuma, de naranja, hola, adiós, tengo uno que no lo estoy vendiendo, creo, 28,90, bueno, es el que todo el mundo pide, increíble, tú, entonces, uno de estos, ah, este es diferente a ese, claro, por eso digo, y porque he comprado tanto de uno, vale, el envase es el mismo, vale, vale, pues ahora, ahora cambio uno, en cuanto que se agoten, pues, pues los cambios, lo que iba diciendo, yo creo que es mejor tener un poco de todo, eh, un poco de todo hace que entre mucha más gente, que, que sea más, más beneficioso el negocio, es que si no, si solo te centras en un producto, cuidado que, que no vas a vender tanto, eh, esto no tiene ya, no, está vacío, debería de poner cuánto contiene cada caja o algo, solo el café quieres, señor, venga, pues listo, solo café, agua, hay que reponer ya, vale, los cereales también se van a gastar, pero voy a ver cuánto, cuánto saco, sin tener que comprar, solo, reponiendo un poquito, pero, sacamos bastante dinero, sacamos bastante, bastante, me ha gustado la nevera esa, eh, me gusta mucho, solo me ha fallado eso, el zumo ese, me ha fallado la verdad, no, no me he dado cuenta que era diferente el envase, uno es de manzana y otro es de azúcar glass, no hay, voy, voy porque sí que tengo azúcar glass ahí, tengo azúcar glass aquí, para que se vaya la gente sin azúcar, teniendo, ¿no? encima lo tengo ahí comprado, y lo tengo ahí en medio, pues por lo menos que se lo lleven, ahí está, pipiripipi, tengo que encender la luz, ya, la próxima vez tenemos que hacer pedido de aceite, creo yo, vale, vale, me levanto un momento y pitan, eh, esto es llegar y pitar, la gente, eh, 20, 72,40, voy viendo a ver lo que tengo por aquí, para ir reponiendo y tirando cajas, eso por ahí, la leche también faltaba ahí, vale, y esto es harina de esta, que también la podemos poner por aquí, el té se han llevado, sí, pues pongo también, pues muy bien, 18,70, ya tenemos para la expansión, pero claro, teniendo en cuenta que hay que comprar productos, cuidado, toma, y hay más leche ya, huevos, tengo yo uno por aquí, uno llevo también, vale, 10, pues sí que no, pues sí que vamos a vender todo el producto casi, bueno, casi, falta mucho para vender todo ese producto, se deberían de entrar mucha gente todavía, eh, 42, 40, vale, el aceite es urgente ahora mismo, aceite, ¿cómo? ah, 3, sí, sí, el aceite de ahí abajo, ha volado, también es que ha bajado de precio, por eso creo que, se lo están llevando mucho, más que los demás, cereales tampoco hay ya, vale, no pasa nada, cereales, cereales, sí, cuando falta un producto, parece ser que todo el mundo lo pide, no te das cuenta lo que se vende ese producto, hasta que todo el mundo, mira, todos los que se van, me están pidiendo los cereales, cuando después, los cereales hay veces que ni se venden, sí, el aceite, ya sé que me he quedado sin aceite, pero ha volado, se nota que está más barato, y la gente lo compra mucho más, vale, pues, toma, vale, eso por ahí, y le ponemos precio, este vale 2.80, 3.20, fácil, ahí está, pues 3.20, agua por aquí, y yo ya creo que no entra nadie más, ¿no?, en la tienda, esto por aquí, el queso nos ha vendido apenas, y esto está bastante relleno, que no voy a comprar más, porque tengo 3 iguales, y, sí, a ver, y de esta, creo que tengo, así que lo dejamos ahí rellenito, este por aquí, y aquí tengo uno de ese, vale, solo de las neveras necesitaría, pues, pues, comprar un, esto ya no tiene leche, ¿no?, comprar solamente queso, queso, no, huevos, huevos y uno de queso, sí, es lo único que tengo que comprar de las neveras, vale, pues tenemos 988, voy a hacer el pedido primero, y después vemos a ver si puedo, el turco refresco ha subido, la sal y el agua embotellada, ha bajado, esto ha bajado, a 280, el tumo este ha subido, a 3, uy, a 3, y la sal, la sal ha bajado, la sal ha bajado bastante ahora, eh, a 280, vale, pues, tenemos que pillar, vamos allá, voy a hacer primero el pedido, porque, sí, no, no tengo de nada, pasta, ok, primer pedido hecho, lo hago en 2, eh, casi siempre el pedido, así, pues, bueno, es que algunas veces llega como un límite, que no entiendo muy bien cómo va ese límite, pero, lo prefiero hacer en 2, eh, porque así relleno, cosas que veo, y después digo, pues mira, me sigue faltando de esto y esto, ¿sabes? y lo puedo, lo puedo ordenar bastante bien, y así no compro cosas muy repetidas, ni cosas que no me hagan mucha falta, y eso, que lo puedo tener bien ordenadito, esto les quiero dar la vuelta, así, para verlo un poco mejor, desde allí, y esto es de esto, vale, esto por aquí, pan bimbo, que me hace falta por aquí, ¿debería de comprar otra de pan? pues puede ser, a lo mejor debería, ¿no? he comprado T, porque he visto que se han vendido bastante, y no sé, y es bastante caro, entonces, si una cosa es cara, y se vende bastante, mejor comprarla y tenerla, para que te vaya dando beneficio, ¿sabéis? eh, venga, pues esto, que son la, la sal por ahí, pues todavía me falta, el aceite, que es importante, el aceite, espagueti, hay, hay muy pocos espagueti, de esto, no voy a comprar hoy, de esto, debería de comprar, dos, y una de estas, y yo creo que, uno de leche, también me haría falta, venga, compramos, pin, e incluso en tren, mejor así, porque sabes lo, lo que tienes, y, y eso, es una manera muy fácil, de, de ver como vas, perfecto, hemos llenado el aceite, y mira, y esto, vamos a poder llenar, los dos estantes, pues si he pedido dos, aquí, voy a revisar ahora, el precio, por si acaso, no haya subido, y no me he dado cuenta, y lo esté vendiendo, mucho más barato, ¿sabéis? y por eso se vende tanto, cuando un producto, se vende mucho, cuidado, por algo será, ¿sabéis? pues está demasiado barato, eh, voy a mirarle el precio, un segundo, a ver, 4,70, no, está perfecto, bueno, está perfecto, podría vender lo más caro, aquí, ¿qué teníamos? cereales, me faltan, me faltan los cereales, que a lo mejor lo meto en este hueco, me falta más harina, me falta uno de harina de este, uno de harina de este, uno cereales, e incluso un arroz, me puedo meter, incluso un arroz, me puedo meter otra vez, vale, pues compramos, y, ahora no voy a poder comprar la expansión, pero, en cuanto que lleguemos al dinero, lo puedo pillar, eh, mirar todo el producto, que tengo ahora mismo, aquí, acumulado, los cereales, los voy a meter, pues, no sé, aquí mismo, los cereales, es una cosa que, me tiene despistado, no sé a dónde ponerla, la harina, la voy a meter aquí, ahí, no hay más, vale, y, esta harina también, para rellenar aquí abajo, vale, ¿qué me faltaría aquí en medio? ¿otra de pasta? podría pillar una de pasta, eh, una de pasta, a ver, la pasta se vende bien, eh, hay que tener cuidado, con todos los pedidos que hace, que sí que sé que, eh, se va perdiendo un poco de dinero, porque te cobran el envío, entonces, bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Por un euro más, o dos euros más, queso y huevo, ahora lo voy a enseñar eso, porque a lo mejor, hay gente que no, no se ha dado cuenta, de que, por ejemplo, aquí me están cobrando dos euros, y si pido más cosas, a lo mejor, vale tres, ¿sabes? y no te valen dos, pero bueno, son cosas que aquí, dentro del juego, apenas lo notas, ¿sabes? no, no te va el juego, en eso, no, no importa mucho, ¿sabes? vale, y eso, así, todo esto listo, abrimos tienda, vamos a pagar facturas, y todas estas cositas, y miramos ahora, lo de las licencias, vamos a ver, gestión, factura, pagamos, pagamos, expansión, 750, lo conseguimos, muy fácil esto, eh, esta sí que va a ser, muy facilita, esta, ya no lo creo tanto, pero, después vamos a comprar un mueble más, estantes, este estante, 200, tampoco me parece muy caro, eh, incluso podríamos, es que comprarlo ya, me va a limitar mucho, ¿sabes? por el tema de las cajas, y todo eso, me limita mucho, las cajas, la podría, es que si esto, me lo abrieran, sería, tendría una organización, perfecta, porque, si solo, con abrir la puerta, puedo estar en el, en el almacén, sería la leche, es que el almacén, está aquí afuera, si no habéis visto, el episodio anterior, aquí está el almacén, este es el almacén, ¿tiene algún sentido, que el almacén, esté ahí afuera? no, no, porque es que, si yo tengo que ir a mirar, a ver lo que tengo, en el almacén, es un coñazo, ah, vale, uy, venga, va, empezamos el día de trabajo, va, vamos, vamos a conseguir, primero, la expansión, y ya después vemos, si, si conseguimos, para, para el tema, del mueble, también, porque no sé, por cuánto se va a expandir, no sé si se expande, también de ancho, o a lo mejor, hay que mover las neveras, para atrás, no tengo ni idea, ojalá, ojalá, también se expanda, para allá, y así seguro, que me cabe otro mueble, por ahí, esto lo pegamos, más para allá, y seguro, que va mejor, vale, 16, 90, esto por aquí, 5 euros, dólares, en este caso, este juego, va por dólares, como casi todos, esta caja, que la tengo yo ahí, me la voy a llevar, el zumo, el zumo de naranja, que todo el mundo, lo pedía, venga, a llevaroslo, ahora mismo, espérate, que ha dicho, que el estante, está lleno, eso, no que la caja, esté vacía, ¿sabes? lo voy a poner así, para verlo, y ya está, agüita, hace falta por aquí, la repongo, leche, hace falta por aquí, la repongo, son cosas, que se llevan, muy a menudo, y si no, los tengo repuesto, pues, no se la llevan, ¿sabes? son 15, 90, hay cuántos productos, podemos vender, así hacemos buena caja, hoy, que yo pienso que sí, eso, cuanto más productos tenga, pues más beneficios, ¿sabes? porque más cosas pueden comprar, y más dinero se dejan, porque he visto gente, que se centra solo, en un producto, que da mucho beneficio, por ejemplo, la leche esa, da mucho beneficio, pero si solo te centras en la leche, a lo mejor, uno de, te viene un cliente, o dos nada más, a que te compres la leche, ¿sabes? todos los demás, a lo mejor, el que viene a buscar la harina esta, por ejemplo, no va a venir, ¿sabes? o el aceite, entonces, es mejor tener un poco de todo, yo creo que es mejor tener un poco de todo, tampoco, no sé si merece, la pena comprarlo todo, todo lo de las licencias, porque después, te puedes volver loquísimo, ahora podemos mirar lo de las licencias, pero, te traen un chorrón de cosas, que tú dices, me cago en la leche, hace falta 10 personas, para estar pendiente, a ver lo que te va faltando, ¿sabes? pero, cositas así pequeñitas, es mejor tener una variedad, un poco grande, y, y la gente va entrando, y, y se gasta mucho más dinero, y ganan mucho más beneficio, la verdad, el zumo de naranja, es verdad que, que mucha gente lo pedía, mira, ahí está, se está vendiendo bien, el arroz, siempre se vende bien, el arroz, la pasta, todo esto se vende, muy, muy, muy bien, vale, lo que no tengo, es pan, por ejemplo, no tengo, mucho pan, vamos a rellenar el agua, que estoy viendo, que está un poco vacía, ahora, después habrá que pedir agua, un segundito señora, que ya llego, 17, pum, 8, 50, pum, vale, el agua se vende, como churritos, se vende bien, se nota que la gente, suele comprar agua, claro, es normal, esto ya si que lo puedo tirar, y, venga, bebidas, los refrescos, también dan mucho beneficio, eh, eh, que hora es, las 5 pm, hay que encender la luz, venga, 60 céntimos, pum, pum, eh, 11, 9, uy, venga, por ahí, está bien la nevera, por allí veo que, todo lo que tengo ahí guardado, tengo puesto, en plan, todo, no, a ver, que no tenga yo ningún producto aquí, que, tú digas, falta, y tengo las cajas, a ver, prefiero tenerlo ahí puesto, y que se venda, tenerlo aquí en la caja, claro, vale, otra caja más, eh, la salsa he vendido hoy, sí, la sale es una cosa que, que es poco, eh, es barata, se vende barata también, es muy caro para ti, bueno, pues para otra gente no ha sido caro, la verdad, mmm, mmm, venga, seguimos reponiendo, las gositas, esto de aquí, ahí está, el azúcar, que después dicen que no hay azúcar, y tampoco queremos eso, yo no sé si, haciendo esperar a la gente aquí, no sé si se mosquearía, y se irán, o, o a lo mejor, no puede entrar más gente, ¿sabes? porque a lo mejor, tiene una capacidad muy límite del juego, pero, hay que hacerlo rapidito, esto, eh, 10 centímetros, rapidito, rapidito, 1140, pum, y ya son las 9, 1200 y pico, vale, buen beneficio, muy buen beneficio, todo esto lo tiramos, esto lo dejamos por aquí, tengo una de café por aquí, tengo una de café por aquí, ¿qué más cajas podemos vaciar de aquí? ¿qué? 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 vale, huevos también, vale, pues no, mientras que vamos reponiendo por la noche, pues, si viene gente y compro, pues mira, sacamos algo más de beneficio, ¿sabéis? esto y esto, a tu casa, la leche, ¿cómo se ha quedado? vale, todavía me quedan dos cartones de leche aquí, el zumo de naranja está completo, vaya, está bastante completo, y este era de este, la Coca-Cola esta no se vende tanto, y bueno, y las Coca-Cola en realidad no se venden a pena, lo que sí que sí hay que pedir agua, vale, pues, cerramos la tienda, pasamos de día, vemos el beneficio, productos considerados, considerados, caros, seis, productos no he encontrado, cero, eh, cero productos no han encontrado, chaval, lo tengo todo disponible, yo creo, que la gestión de esto no puede estar mejor, pero mejor no puede estar, vale, este, ha subido, hostia, ha subido a cinco, a cinco, lo voy a poner directamente, cinco ha subido, refresco, no sé a lo que se refiere con refresco, que ha bajado, es el mismo, este, 320, lo voy a mirar aquí, un segundo, vamos a ver los productos que han subido y que han bajado, el aceite este ha bajado, sí, ha bajado, entonces, ahora será 4,50, lo voy a dejar, ha bajado 20 céntimos, y algo más, el azúcar ha subido, que ya lo he subido, y, y el refresco este verde, vale, pues el refresco verde está bien de precio, 60 céntimos está de puta madre, vale, pues nada, esto está relleno, pues vamos a comprar la expansión, sí, 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 vamos a comprar ahora mismo la expansión, claro, mirad, tenemos todas las estanterías llenas, menos algún huequecito aquí, que es pan, pero es barato, y todo lo demás se ha quedado bastante repleto, y tengo que comprar algunas cosillas de neveras, pero, oye, ni tan mal, creo que es la mejor gestión que estoy haciendo de muchos videojuegos, vale, sección, compra esta sección para expandir tu supermercado, sí, compramos, uff, cuidado, cuidado que se pone la cosa interesante, vale, me han movido esto, aquí, caben dos, caben dos, caben dos, caben dos, sí, 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 me ha gustado esto, y a ver, claro, lo malo que sí, esta la pongo aquí, hombre, es lo suyo, es lo suyo, lo que pasa, que me lo tapa todo desde aquí, hombre, si me pongo aquí, sí que lo veo, ¿sabes? desde aquí sí que lo veo, pues sí, y la otra la voy a poner aquí enfrente, no aquí, que irá agrandando para acá, ostras, me ha gustado mucho esta expansión, eh, me ha gustado, tú, poca tontería, eh, poca broma, me ha gustado mucho, vale, voy a comprar productos, y relleno, y vemos a ver si tenemos dinero para otra estantería, lo que pasa es que sin ningún producto es tontería, ¿sabéis? entonces prefiero hacer la compra, a ver, ¿qué sería la siguiente licencia? Licencias de productos, vamos a ver, Bompapa, Bompapa, es una tarta, tarta, chuche, cereales, tabletas de chocolate y yogur, yogur, pero eso va en el, en la nevera, ¿no? ¿vale? ¿podemos comprar esta y no comprar esta, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿verdad? Si tuviéramos dinero, podríamos comprar la que nosotros quisiéramos, supongo, lejía, limpiador, pasillo para, eh, pastilla para la lavavajilla, jabón de mano, champú, papel higiénico, no se me convence más esta, antes que esta, ¿no? Es que esto puede ser que sea, en el congelador, pepites, bonpapa, es que este no, no sé si me va a interesar, por los cereales, estaría bien, tableta de chocolate, estaría bien, y yogur va a ir en el frigorífico, entonces, yo prefiero comprar este, queso mozzarella, queso parmesano, prefiero ahorrar y comprar este, sí, voy a comprar este, porque todo esto se puede meter en un, en una cosa de esta, en una estantería, todo, puede ir en una, vale, pues voy a hacer el pedido, y ahora, ahora nos vemos, vale, ok, pues ya lo tenemos todo repuesto, ha quedado todo bastante, bastante bien, la verdad, me gusta, me gusta como lo tengo, planteado, y, como llevo el control, eh, sí, me ha gustado como ha quedado esto, la verdad, y, y eso, lo vamos a seguir agrandando, no sé si aquí vas a poder poner estantería, yo supongo que sí, y no sé si la tienda, se hará más para el fondo, lo suyo es que vaya siendo cuadradita, ¿no? o no sé, o a lo mejor después aleja para allá, en vez de, lo que no he comprado ha sido focos de estos, eh, muebles, eh, voy a necesitar dos foquitos, por lo menos, ¿no? Comprar, voy a poner dos focos, porque, sí, aquí veis uno, sé que poniendo más poco, más dinero me costará la factura, pero, cojones, que si no después vamos a estar súper, súper oscuras, era con esos foquitos, y ya estábamos casi, casi oscuras, madre mía, están bien centrados, eh, sí, a ver, eh, aquí, wow, wow, ese va a ir ahí, y después ya muevo el otro, ¿vale? vale, pues, venga, vamos a, vamos a empezar a ganar dinero, porque me he quedado, bastante tieso, me he quedado con 150, la verdad, me he quedado, muy tieso de dinero, pero bueno, ha merecido la pena, todo esto es inversión, así que, que guay, mientras que vayamos sacando pasta, vamos a ir bien, después, ahora, después vamos a ver, cuánta inversión hemos hecho, tanto en la compra, como, como en la expansión, y en todo, y, y se ve el beneficio, y eso que hemos tenido, eh, vengo por aquí, vengo por aquí, 29, 10, y esto por aquí, vale, he dado sin querer a eso, eh, ostras, el zumo de manzana, se la han llevado, eh, se han llevado bastante, el zumo de manzana, tú, ahora la han dado, por el de manzana, antes era por el de naranja, ahora es por el de manzana, bueno, pues, cada uno va teniendo, sus caprichitos, ¿sabéis? eh, 80, por aquí, entonces, tiene, todo esto pendiente, si no, de esto, me gustaría venderlo todo, estaría guay, la verdad, pero creo que es bastante complicado, que se venda todo, ¿honda? venga, no te dejan cobrar, ya me he pasado en algún episodio, anterior, que, que eso, que intenté cobrar más de la cuenta, y me dijo el juego, tranquilízate, que no, tranquilízate, que no va a ser posible, mala suerte, ¿sal se han llevado? sí, esto sí que lo voy a poner, poner por aquí, voy, señores, venga, por aquí, pum, ¿quién es falta? zumo de manzana, sí, lo sé, voy a pedir uno de zumo de manzana, y uno de, de pasta, ¿sabéis? Producto, un segundo, ¿eh? esto, y zumo de manzana, lo compramos, sí, pues se está vendiendo bastante bien la pasta hoy, así que, venga, vamos a, vamos a ponerlo, zumo de manzana, he comprado de naranja, ay, Dios mío, tengo una torta encima, ah, bueno, se puede recoger, vale, ahora lo recojo, un segundo, la he liado, la he liado, eh, 29, ¿no? 40, uy, vamos a quitarnos toda esta cola, agua, leche, me quito la cola, eh, 5, 40, agua embotellada, sí, te la ha quitado el señor este, pero ya ahí, ¿eh? si quiere volver a comprar, 20, 40, para él, las 5 y pico, vamos a ver cómo se ilumina, sí, está bastante bien iluminado, esa parte está bastante bien iluminada, me falta una lamparita aquí, usted se va a esperar, la pasta, sí, porque ya mismo me la van a estar pidiendo por ahí, no voy a tener, ahí, mira, justamente ese señor ha cogido pasta, 4, 60, 45, 10, y 4, 20, anda, 10 céntimos he perdido, no pasa nada, 11, 50, digo, para recuperar los 10 céntimos, ¿sabes? pero no, no, no dejan, si el cambio es a su favor, sí, si es a tu favor, no te dejan, un poco extraño la cosa, pero, vale, la leche, ¿qué? ah, me ha dado la tarjeta, 12, afuera, al final no he podido poner, las cosas como yo quería, pero bueno, no pasa nada, el queso lo voy a rellenar, después de todo vacío, da un poco de lag, cuando hay mucha gente, o cuando te cruzas con mucha gente, debería poner una lámpara aquí, esto lo tengo bastante oscuro, tío, no sé, me falta una lámpara aquí a lo mejor, y otro por ahí, vale, vamos a cerrar la tienda, pues no paran de llegar gente, bueno, me da igual que entren, ¿sabes? a mí mientras que me dejen trabajar, está, como voy a perder este tiempo, en reponer todo esto, para quitar todas las cajas, y después hacer el pedido, me da lo mismo que esté la gente comprando, ¿sabéis? incluso mejor, ¿sabéis? 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 ¿sabéis ganando algo más de dinero extra? vale, aquí, venga, pasamos, oye, la gente, son las nueve, y entran, ¿eh? puede ser un bug del juego, deberían de no entrar, ¿sabéis? aunque tú dejes la tienda abierta, deberían de no entrar, para que la economía del juego, estuviese equilibrada, pero, parece que no es así, vale, 80, ¿qué se me ha acabado ahí? no lo sé, el azúcar, se ha acabado aquí, voy señora, he traído por azúcar, creo, ah no, lo he cogido, lo he cogido justamente el último, vale, vamos a ver, ahí se me han acabado los cereales, nadie se ha quejado de los cereales, raro eso, pues, nadie se había quejado, así que, bien, el pan, molde, no lo han tocado apenas, lo que se ha acabado aquí, es la leche, ahora que la he visto, y esto es el té, ahí estamos, ahí estamos, esto, es la pasta esta, y aquí, y aquí solamente el agua, que la voy a tirar también, hemos vendido bastantes cosas, nos hemos quedado con poco producto, ahí, me faltan de manzana, huevos también, los tiramos, buena limpieza, muy buena limpieza, lo que estamos haciendo ahora mismo, esto, vamos a ir rellenándolo, a ver si se acaban ya, porque, joder, con una caja de esta, merece la pena, tú, mantienes eso ahí lleno, pues mucho tiempo, la verdad, hostia, me faltan leche, me faltan un montón de cositas, hoy, hoy sí que, que ha sido una cosa dura, vale, el pan la dejamos por aquí, el arroz, no se ha vendido tanto, pero bueno, se ha vendido algo, lo importante es tenerlo, ¿sabéis? si los tiene, se venden, si no los tiene, no se van a vender, y listo, vamos a pasar, todo lo que hemos sacado, es beneficio, porque hemos gastado, casi todo el producto, nos faltan pocos productos, que poner, así que nada, productos no he encontrado, hoy cuatro, productos considerados caros, dos, ¿qué beneficio hemos sacado? Mira, hemos hecho, coste de abastecimiento, unos 400, hemos, costo de mejora, 830, hemos hecho una pérdida de 200, o sea, no hemos cubierto, lo que hemos invertido hoy, pero bueno, es normal, ¿sabéis? hemos hecho, hostia, no he pagado nada, no he pagado, las facturas hoy, turco refresco, ha bajado, esto ha bajado el precio, hostia, ha bajado bastante, los 50, no lo voy a poner más barato, solo ese, pues vale, ¿qué dinero tenemos? 1088, licencia, a ver, licencia, facturas, tengo dos, vale, licencia, es que si la compro, y no tengo la estantería, es que ya solo con compra, la licencia, y la estantería, se me va todo el dinero, y es que si compro la licencia, y no tengo los productos, la gente, me lo va a estar pidiendo, y, prefiero hacer un día más, de, de, comprar cositas, y, y vender las cosas que tenemos, y, y ya está, ¿sabes? vale, pues, vamos a hacer el encargo, rápidamente, ¿cuánto llevamos? llevamos una hora, ostras, pues, lo vamos a dejar para el episodio, siguiente, ¿sabéis? voy a hacer como, el episodio anterior, ahora relleno yo, juego un día, y en el siguiente, compramos, nueva estantería, y nuevas licencias, ¿sabéis? y, empezamos el nuevo episodio, así, así que, pues nada, espero que os haya gustado, espero que os haya molado, voy a seguir jugando, la verdad, me mola mucho el juego, y, voy a poner más luz por aquí, pero eso, que me mola muchísimo, tío, me, me está encantando el juego, lo estoy disfrutando como un enano, y de esto, cuando se acabe, eh, creo que pondré uno de Coca-Cola, y a lo mejor meto dos de agua, ¿sabéis? y, el agua se vende más, y esta leche se vende más, entonces, de esto, en vez de tener tres, poner dos, está bastante bien, y, lo otro, pues leche, por ejemplo, así que, nada, eh, lo dicho, espero que os haya gustado, que, que lo estéis disfrutando tantísimo, como lo estoy disfrutando yo, la verdad, es que me está encantando el juego, me tiene bastante enganchado, y, bueno, en el siguiente episodio, seguro que no, es que yo creo que hay que abrir, hay que comprar otra expansión, para poner otra caja de esta, eh, porque, o poner un tío aquí, pero es que si ponemos un tío aquí, el gameplay va a ser bastante, bastante aburrido, ya os lo digo yo, eh, ahora sí que me deja, pegarlo bastante más, podríamos poner, a ver si esa está ahí, y otra, aquí, como se queda despacio, que se queda muy estrecho aquí, a lo mejor, no, hay para abrir la nevera y todo, está bastante estrecho, la verdad, bueno, lo dicho, eh, espero que os haya gustado, que dejéis vuestro me gusta, y todo eso, eh, decirme en los comentarios consejitos, y todo eso siempre ayuda, la verdad, y, y eso, que cualquier comentario, un like, y todo eso, pues ayuda muchísimo al canal, a seguir creciendo, hace que YouTube vaya recomendando, eh, el canal, los vídeos, y, y llegue gente nueva, así que, nada, os podéis suscribir, darle a la campanita, que es totalmente gratuito, abajo en la descripción está tanto disco, como Twitter, para, para seguirme, por si me queréis seguir, por ahí, que ahí siempre se publican todos los vídeos, y, es totalmente gratuito también, y podemos interactuar también, así que, lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.